hola amigos y amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal survival supervivencia 2014 en esta ocasión y aprovechando que ha venido a vernos mi amigo lucas la mascota del canal quiero mostraros la navaja que he adquirido para llevar en mi kit edc diariamente con permiso lucas muchas gracias por venir a verme se trata de este modelo que veis aquí de la casa kershav concretamente es el modelo nerve porque ha adquirido este este modelo pues lo primero que me ha gustado es que tiene un filo combinado vale filo liso y filo cerrado seguro liner look que es muy probado y muy resistente y luego que las cachas tienen una ergonomía desde mi punto de vista muy buena están construidas en material g10 que es un compuesto polímero de fibra de vidrio con resina epoxi muy rugoso y que hace que tenga un muy muy buen agarre en la mano muy cómodo además aparte lleva en su parte posterior un agujero para cordón fiador o rabiza y en el lomo en su parte superior no sé si podéis apreciarlo bien no sé muy bien cómo se llama pero lleva una especie de estrías creo que los expertos la llaman cremallera que sirven para mejorar su agarre pues para que no se repara el dedo la mano y demás la navaja totalmente abierta tiene una longitud total de creo recordar 19 centímetros de los cuales 8 centímetros y medio aproximadamente son de hoja la hoja está fabricada en acero 8 cr 13 movilene o cromo movilene o perdón con una dureza 58 sobre 60 h rc y tiene 5 centímetros de filo liso y 3 centímetros de filo cerrado que más tiene un grosor de 3 milímetros y en su parte superior lleva una pletina no lleva el tetón que llevan otros modelos de navaja está está en concreta llevo una vez una pletina con las mismas ranuras que os he enseñado del lomo que cuál es su función pues ayudarnos a que la abramos y cerremos con una sola mano aparte es ambidiestra se puede tanto abrir como cerrar tanto con la mano derecha como con la mano izquierda como veis es muy cómodo y muy muy fácil de usar luego en su parte posterior tiene un clip para sujetar al cinturón al bolsillo donde necesitemos con la marca que es escrito y este clip es tiene dos posiciones digamos así se puede poner en esta posición la cual guardaríamos la navaja con la hoja hacia arriba o bien si lo cambiamos de posición y lo ponemos en estos dos agujeritos que tiene aquí la guardaríamos con su hoja invertida también muy funcional y hoy es sobre gusto los colores cada uno sabemos cómo tenemos que llevarla vamos a ver qué más os puedo comentar de la navaja el seguro como os digo es un seguro liner look muy probado en muchos modelos ya de navajas de la casa y muy fiables y yo os digo es una baja a mí me gusta mucho y sobre todo lo que me ha gustado es el satinado de la hoja que es no es ni brillo ni mate es un color así como muy apagado entre gris y plateado que le hace que sea una hoja muy bonita no sé si lo podréis ver aquí están a este modelo de navaja está diseñado por rj martin que es un especialista en navajas y cuchillería y demás no sé muy bien su nacionalidad y como veis aquí kershav no engaña a nadie pone bien clarito que esta navaja está fabricada en china pero bajo sus estrictos controles de seguridad aquí veis tenéis la marca del acero 8 cr13 móvil de no guanadio creo que es no sé muy bien cómo se llama y nada yo os digo es mi navaja su peso son apenas 108 gramos y ya os digo que de momento hace poco tiempo que la llevo pero estoy muy contento con ella es muy práctica es funcional no pesa mucho estéticamente es bonita tiene un grip excepcional y otra cosa que me gusta mucho de ella también es que no es exageradamente grande la hoja también se me olvidaba comentaros creo que la forma que tiene es drop point no soy un entendido de ello no sé qué quiere decir pero vamos creo que es la designación que tiene y como veis tiene una pinta una punta perdón muy muy pronunciada voy a pasar a mostraros el filo que tiene voy a hacer la prueba que hace todo el mundo con las navajas y cuchillos que es la típica la del papel para que veáis el corte que tiene fijaros este papel es que es un poco blando pero fijaros como corta y nada pues ya os digo este es mi navaja la que salve nerve su precio han sido 20 euros y espero que os haya gustado el vídeo y nada si os animéis o suscribáis a llama a mi canal y me deis un like muchas gracias a todos por visionar mis vídeos y hasta el próximo